un gato ruedito es como un desafío de tiktok que está dando vueltas que lo ganaba esto que es como si fuera un pan lactal con huevo y queso que vos lo haces como todo y lo vas envolviendo y se derrite y queda divino pero no sé si es verdadero, lo voy a probar ahora porque tengo que hacer el último desayuno de la mañana tiro el huevo en la sartén ya me quedé cortado el huevo me parece ahora le meto la tostada ahí y un poquito de caso ahí lo dejé un ratito y me parece que lo que tengo que hacer ahora es envolver ya no me dan los los tamaños del pero mirá ahí ahí para mí es un éxito está puse el quesito para abajo y ahora cuando lo emplato ay va a quedar mucho mejor papá No, 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 no.